¿Cuál es el sexo? ¿Cuál es el sexo? ¿Cuál es el sexo? Yo creo que no. Yo creo que cada vez menos, ¿no? Sí, hay muchas películas en donde el sexo ha sido retratado. Yo todavía me acuerdo... ¿No cienes el sexo? No, pero yo me acuerdo de películas antiguas. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la primera película, que no me acuerdo muy bien cómo se llama, que me puso a mí un poco cacho. ¿Cuál? ¿De qué iba? Estaba Victoria Vera. ¿Victoria Vera? Madre de la mano hermoso. Y me acuerdo que estaba encima de un chico y cuando se estaba como teniendo el orgasmo, apoyaba la mano en una mesa y rompía un huevo. Y yo recuerdo de pequeñas de hacer... Eso debe ser muy guay. Entonces, yo creo que sí se ha explorado como la sexualidad de una manera... Había rombos. ¿Os acordáis de los rombos? Sí, sí, sí. De los dos rombos. Yo creo que la nueva generación no sabía ni que existen igual, pero vamos, había rombos. Cuanto más rombos, más querías ver, claro. Y ahora... No, creo que es más puritano ahora. Yo creo que estamos en un momento de mucha auto-censura. Muchísimo más puritano. Es decir, como una especie de supuesta libertad globalizada, que en realidad esconde todo lo contrario. Una represión fortísima. Y como el contacto con... Ya no te hablo... El erotismo, que era lo que entonces se trabajaba más, sino el porno. Es tan contaminante y tan directo para todos los chavales de ahora. Hay una cosa como después de guardarlo. O sea, todo tiene una carga sexual muy grande y muy explicativa, pero en realidad hay menos libertad. Es complicado explicar, pero creo que... Sucede en todo, ¿eh? Sucede con todo. Piensa que ahora mismo, por ejemplo, no podríamos hacer una peli. ¿Te acuerdas de la peli de Bruce Hills que se llamaba La pequeña? Que era de una niña de 15, de 12 años, que se enamoraba a un hombre mayor de ella. O sea, hay una serie de temas que ya jamás podríamos tocar. O Lolita, vamos. Ahora mismo hay tantos rollos políticos, autocensura, que somos mucho más pacatos. Pero ya no solamente en el sexo, sino en cualquier tema que sea, uy, no hablemos de esto porque puede molestar. Sí, eso que hay como una supuesta libertad que no es tal. Nunca hago sexo en cine. Ni en Lucía y el sexo, imagínate. Hasta la supuesta paja que me hago ahí, la masturbación la hago vestida. O sea, que soy de las pocas actrices que... He salido en la portada de Interview, pero no he hecho sexo. La serie de televisión esta, vis a vis, firme el precontrato en donde yo no salía desnuda. Estuve a punto de perderlo. Y cuéntame por qué. Pues porque depende mucho de quién mire. Entonces a mí no me da pudor, depende de quién mire. Pero sí da un estatus decir que no aún. Entonces lo hago exclusivamente por una especie de... Así como sincerándome para coger poder. Créate. Sí. Entonces... Qué grande. Qué lista eres. En cambio, creo que si fuera necesario lo haría. ¿Cuándo es necesario y cuándo no es necesario? ¿Cuándo es necesario? En el caso del personaje de Zulema, yo soy muy menuda y tengo un cuerpo que es bonito en realidad, pero como muy chica. Entonces me iba a perder por completo la sensación de fortaleza que necesitaba para el personaje. Entonces si me veían desnuda, se me desconfiguraba todo lo que yo quería mostrar con el personaje. Entonces en realidad la decisión fue artística. Sí, Lucía y el sexo... Entonces para mí lo del cuerpo... La paja, por ejemplo. ¿Por qué vestida? Porque era Julio Meden, ¿no? Decía que me hubiera... ¿En serio? Sí, porque los directores son muy mirones, casi todos. Yo creo que eso es muy importante. Es un tema muy... Nunca he robado para una mujer. Claro. Pues la próxima peli que yo haga tenéis conmigo. Vale. Porque el sexo como lo filman los hombres, para mí es como muy ajeno. Vean esos polvos que son como muy de... Y los dos follamos de mil maneras, no solamente con ese corrimiento absoluto del hombre, por fin terminó, ¿no? El hombre, la mujer, sí, claro. Sí, pero ¿sabes a lo que me refiero? Que hay otras fases que creo que faltan por explorar dentro del mundo del cine, la sexualidad y una mirada femenina de cómo rodar esa sexualidad. Pues sí. O sea, no solamente por la mirada femenina, sino a mí, hombre o mujer, quien mire, si es muy mirón... Es molesto. No, no, más que molesto, digo, pongo mi... Planteo mi punto de vista. O sea, rodando con mi marido Asfalto, que era mi marido entonces, que se llamaba Daniel Galparsoro, hacía sexo con compañeros. Y había algo como casi erótico en estar haciendo un cuarteto o un trío, porque en realidad es lo que estábamos haciendo. Estaba mirando la persona con la que yo estaba realmente y yo estaba manteniendo relaciones con otros dos actores que no eran en la vida real mi pareja. Entonces, surgía una cosa que era bastante cachonda, pero que había un límite extraño en donde no podíamos pasar. Entonces, depende mucho de quién esté mirando. El sexo, que no la sexualidad, ¿eh? Estamos hablando del sexo, ¿no? Sí, sí, sí. De puro sexo. Entonces, tampoco he probado nunca con una mujer mirando detrás. Supongo que la sensación tiene que ser totalmente diferente. También te digo que… Puede ser más de colegueo, ¿no? De sentirte… o al revés, o quizás molesta. Le puedes poner mucho a la persona que está detrás de la cámara también. Sí, ya, bueno, pero… Y te puede poner a ti muchísimo. Un director no tiene que ponerse… o sea, esa mirada me parece tan rara. Claro, pero lo que… Mi mirada es como de… ¡Qué bonito lo estoy consiguiendo! Quiero narrar esto como directora. Claro, pero detrás de la cámara lo que pasa es que, de una forma natural, lo que se establece es una relación de poder. Y eso es más allá de hombre o mujer. O sea, una mujer puede establecer una relación de poder a través de la cámara rodando sexo exactamente igual que un hombre. Es más, igual de una manera muchísimo más brutal. Claro. Entonces, para mí tiene que ver con el poder y con si te apetece. Tener poder o dejarte que lo ejerzan sobre ti tiene su morbo, más allá de los tiempos que corran. Sí, sí, claro. A mí me da igual. Ahora todo el mundo es sexo blanco. Por aquí se va a Madrid. Eso es mentira. Es mentira, ¿no? Entonces, como la sexualidad para mí, como yo la experimento, hay mucho de poder dentro de esto y el poder puede ejercerlo tanto un hombre como una mujer y estando detrás de la cámara, por lo general el director es el que manda o la directora es la que manda, pues ahí el lío está servido para todos los... Nunca la había pensado, ¿eh? Como lo ve ella. Porque soy actriz. Claro. Yo siempre pienso desde el punto de vista de dirección que no... Que eres la que mandas. Claro. Nunca la había... Me encanta verlo. Claro. Eres la que mandas. Entonces, para nosotras es complicado porque siempre estamos siendo mandadas. Claro. Entonces, por lo que yo establezco el no hago sexo no es porque tenga algo puritano, sino porque así marco mi relación de poder de igual a igual. Qué bueno. Y si luego veo que la relación se acorta y no hay problema, no tengo ningún problema en desnudarme, ¿entiendes? Pero tiene que ver con eso exclusivamente. Fíjate, me pasaba bien una cosa. En la peli de Carmen Yerola son actores no profesionales, son gitanas. Adolescentes. Sí, sí, estuve con ellas. Muy gracioso. Ya tuve una entrada con ellas muy graciosa. Los Goya el otro día. ¿Qué te pasó con ellas? Nada, me hice unos selfies. Es que son muy grandes. Me confunden a mí con Saray, la Zulema, ¿no? Sí, claro, claro, sí. Y es que eso parece un poco a Saray. Sí, sí, un poco. Me hice ahí con toda la trubla esto. Qué guapas. Y como son actrices no profesionales, las escenas de sexo, de amor, yo me sentía que no podía hacerles esa putada, ¿sabes? Ah, qué. Porque ahí sí que notaba el poder, ¿no? Tenía un poder absoluto sobre ellas. Y la primera vez que se tuvieron que besar delante de todo el equipo, para una gitana, piensa lo que significa eso, delante de 60 para ellos… Sí, sí, lo he vivido cuatro años con la Saray. Era como que no podía, no podía, no podía. Y yo cogí, me giré, cogí al delante de cámara, que era una mujer, y la besé. Y dije, ahora, podéis hacerlo vosotras, ¿no? Si lo hago yo. Entonces estaba todo roto jugando a demostrar que yo podía, para que pudieran hacerlo ellas. Porque eso sí que parecía que podían jugar a ser manipuladas. Y era como, yo me atrevo a hacerlo, pero tú luego. Claro, es que es una situación muy vulnerable, que es de lo que te hablo. Y si no juegas limpio, corres el riesgo de al de enfrente dejarle tocado. Claro, le dejas muy tocado. Dejarle tocado. Si es joven, además… Yo cuando era joven era… O sea, cuando tienes 19 es que… Muy vulnerable. Claro, te quedas fuera de combate. O sea, te puedes quedar con cara de… ¡Ostras! La que me han liado. La que me han liado. Y te vas a casa con cara de… Soy muy mongólico. No pasa nada. Me la han jugado. Me han metido mano. Dos cachetazos en el culo. No sé lo que he rodado. ¡Qué horror! Sí, es una movida. No tengo operaciones. Y la gran mayoría de las actrices que te van a contar milongas tienen operaciones hechas en el cuerpo para que el físico esté mejor. Yo creo que más que… No solamente actrices. O sea, yo creo que es la situación de la mujer en general de seguir bella a pesar de los años y ya no es trapo lo fuera del cine. Es decir, tienes 40 años, los tetas se te van cayendo al suelo, el culo ya no es terso, y has parido dos niños y tienes la tripa hecho a la mierda, ¿no? Y entonces el hombre, en cambio, con 40 años empieza a ser como muy atractivo, ese mundo cana, etc. Y tú te empiezas a sentir como la fase final, ¿no? De tu belleza y de tu sexo y de tu… Y yo creo que se extrapola mucho el cine en la sociedad en ese sentido, ¿no? Yo no lo vivo así. No, bueno, no lo vivo así porque… Porque estás estupenda. No, porque lo tenía muy claro desde que empecé. Lo tenía súper claro. Entonces, bueno, lo puedo decir con el tiempo y por eso no me hace demasiada falta tener un speech con referencia a esto. O sea, lo vengo practicando desde que nací porque tengo la madre que tengo también. Entonces, en mi casa te lo tenías que ganar. Quiero decir, yo empiezo con una película que se llama Salto al vacío. Entonces, lo primero que hago es raparme el pelo al cero. Al cero. Ponerme los ojos tintados de negro, un pantalón que era de mi novio hasta aquí abajo. Cuando no se llevaban, quiero decir. Cuando no era lo normal ir con el pantalón cagado, unas botas, una pipa y… Y ahí, ¿no? Echa una mierda en un sitio que era una mierda. En ningún momento me planteé si tenía que salir guapa o no tenía que salir guapa. Lo único que pensaba era que casi todo lo que sucedía alrededor mío, que tenía que ver con la interpretación, porque yo entré de forma casual, no me interesaba. Las mujeres que retrataban no me interesaban. La música que me interesaba tenía que ver con tías que cantaban cosas que sí me interesaban, que por lo general eran raperas y tal, que es la gente con la que empecé a relacionar. Les llamé directamente por teléfono. Gente que siguen siendo amigos todavía. Y lo tenía muy claro. Entonces… Y de la misma manera lo tenía claro a la hora de… Me costaba mucho más. El otro día haciendo una cosa de Max Factor, explicaba que para mí el maquillaje o estar guapa tiene que ver con… Es la misma careta que estar fea y horrible. O sea, salir monstruosa es igual de apasionante. Y todo forma parte de una careta que utilizas, ¿no? Yo tengo casi 50. Eres atípica, ¿eh? Tienes que entenderme. Casi 50… Ya, pero… Eres muy atípica desde el principio. Pero… Espera, pero… Pero si tú lo tienes claro… Sí. Yo lo que quería era manejar las armas como Robert De Niro y Yopeci. Quería tener las mismas conversaciones y quería mandar lo mismo que los chicos. Y lo tenía clarísimo. O sea, yo tenía muy claro que lo que no iba a hacer era una serie de cosas para poder putearme demasiado, hacer muy de putita para poder llegar a tal… ¿Por qué? Porque estéticamente… Y hablo de estética… Estéticamente no era el prototipo de mujer que a mí me atraía. Claro. A mí la mujer que me llamaba la atención siempre tenía que ver con la rara. Sí. Con la loser. Con la yonki. Con la puta. Con la dura. Con la dura. Con la no sé qué. ¿Por qué? Porque era lo que más se acercaba dentro de una mujer a lo que a mí me gustaba ver, sobre todo de los protagonistas, hombres. Porque siempre que soñaba con un gran papel, siempre las referencias para mí eran masculinas. Nunca eran femeninas. Porque no había. Vale. Entonces digo, ¿cómo lo puedo hacer en chica? Qué género. Qué guay. Y desde muy pequeña… Claro, yo hacía skate, yo hacía surf… O sea, que ya me tenía que pelear en la playa para poder coger la tabla. Porque no había tías haciéndolo. ¿Qué tipo de educación recibiste tú? Que es la atípica de la… No, eran médicos en la… Les daba igual. Son médicos. Mi madre son médicos y mi madre ha trabajado toda la vida y ha hecho una carrera toda la vida aun teniéndonos a nosotros y aun teniendo que dejar la carrera, no dejo la carrera. Qué grande. Y entonces mi madre en casa era, tú haz lo que a ti te apetezca hacer. Ahora eso sí, lo haces a full. Y siempre nos ha hecho esforza, vasca, muy dura y muy… Venga, tira pa'lante. Hala, sal. Dejar de quejaros y tira pa'lante. Eso. Que tienes frío, te aguantas. Que no sé… Entonces había algo en la educación que me impulsaba a hacer todo eso. Entonces, para mí siempre ha sido como de una forma muy natural. Ahora, arreglarme y salir guapa lo veo con la misma naturalidad. A mí me hace mucha gracia lo del eslogan de sacrificar la belleza y tal y cual y no sé que no se sabe muy bien nada que siente que no siente. Vacío. Vacío. ¿Y cómo te sentiste haciendo eso? Fue muy durísimo. Durísimo, durísimo, durísimo. Muy complicado, ¿no? Muy complicado. El papel más complicado que he hecho en mi vida. O sea, pon cara de nada, pon cara de nada dos meses. Antonio de la Torre lo dijo en Twitter que me hizo tremenda ilusión que fue llegar a hacer esto, pon cara de nada dos meses, con una especie de latido al fondo, pero me quería vacía. Vacía, digo, vacía de expresión. Y había un momento que cuando yo enfocaba porque yo tengo la mirada cero vacía, que cuando me veía que enfocaba, que estaba mirando, quítala. Y como no había manera de quitar la intención a los ojos, hacían un juego que era mirar hasta enturbiar el ojo y dejar de verte. Qué bueno. Y tenía que doblarlo todo sin desdoblarlo. O sea, tenía que hacer trucos físicos también. En mi caso vengo con el precedente de la vida de Adele, que es un tío mirando a dos chicas follar durante 25 minutos. A mí la vida de Adele me parece una película maravillosa, esa secuencia final en la cafetería, pero el sexo me pareció un tío mirando. Lo que dices tú del poder. Nada más que luego escuchando a las actrices decían que él había utilizado ese poder, que todos los días rodaban un poquito esa escena. Y que me parece… Bueno, cuenta con esta locura de lo que fue eso, ¿no? Y yo pensaba que se podía hablar quizá de una relación de dos chicas con una mirada de mujer que no tenga que ser tan… Bueno, de dos chicas no, del primer amor. Yo no sé cómo fue tu primer amor, pero mi primer amor fue súper patoso a la hora del sexo. Era como toco aquí, ¡uy! Se ha levantado. No sabían muy bien que… pero muy limpio. Y no era a meterla, no era esa sensación, sino era a buscarlo, al beso. Hoy me he citado más, mañana me he citado menos. Y quería hablar de eso. Y yo creo que en cambio, pues eso si lo habla un hombre, está todo más centrado en el pene, ¿no? No sé qué te parece la idea. Puede ser. Yo es que soy muy chico, entonces soy muy pene. Entonces, claro… Estupendo. Es que lo que voy a decir es complejo y a la vez es real, que es… Hay algo de morbo en dejarse ver, ser objeto. Some of them want to use you, some of them want to be used by you. Sweet dreams are made of this, ¿no? Sí, sí, sí. Who am I to disagree? Es que tú eres actriz. I travel the world and the seven seas. Everybody is looking for something. Entonces, sé de muchas chicas que han dejado que suceda porque hay algo erótico en ello. ¿Hasta cuánto de toda esa erótica es impuesta y es legado de una cosa que viene pasando desde que el tiempo es tiempo? Es decir, ¿hasta cuándo eso es una distorsión realmente? Sé que tiene que ver con el poder femenino y masculino. Sé que hasta ahora los que sobre todo lo han ejercido han sido los hombres. Que la batuta pase también a las mujeres… A ver, quiero decir… Es rabia. Hecho es simple. Tenía que pasar. Se siente. Que las mujeres con poder no vayan a hacer lo mismo… Ah, mira. Pues yo creo que no, porque es diferente. O sea, estoy de acuerdo… El poder es poder, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo que el poder no tiene sexo. Y si no, tira de ejemplos que tenemos en Tipas con poder. Sí, 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 cierto. Aberrantas, aberrantas. Pero porque están muy masculinizadas. O sea, pienso en Angela Merkel y es que hace los roles masculinos para ejercer el poder. O pienso en Thatcher, pienso en toda esta gente y es que juega… En cambio, Carmen a mí me parece que juega al rol de persona. No distingo su sexo. No sé si me explico. Sí, sí, pero es verdad, ¿no? Pero ahí, las grandes mujeres de poder sí que juegan al rol masculino. Y ese es el error. Y es un error gordísimo porque ya no eres persona, ya eres un rol. Pero entiendo una cosa, que yo creo que nos sucede a muchas mujeres. O sea, las mujeres también somos agresivas. Sí, claro. Y malas. Sí, sí, sí. Y bichas y hacemos daño. Y violentas. Sí. Y podemos ser… Y sexistas. Y podemos ser extremadamente buenas en combate. Claro. Por ejemplo. Sí, sí. Y con las armas. Sí, sí, sí. O sea, quiero decir, podemos jugar a lo que nos dé la gana. A lo que nos dé la gana. Y esas cosas a las que jugaba los chicos, que son las que más me preocupan a mí, fíjate qué sencillo todo. Los juegos, desde que éramos muy pequeños, los juegos que para mí eran más divertidos, que no necesariamente es para todas, porque vestirse de princesa es maravilloso, pero hay a chicas que nos gustaba jugar a otras cosas también, estaban establecidos para los hombres. Eso no quiere decir que tú te estés yendo a un rol masculino, sino que hay energías femeninas que tienen que ver con algo más violento y otras que tienen que ver con algo más dulce. Y en los hombres exactamente igual. Yo tengo un hijo de 14 años que no es nada agresivo, cero violento. Le resulta… le repatea todo lo que tiene que ver con… Entonces… Pero porque viene educada por ti. No, no, para nada. ¿No? No, 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 para nada. Y ya no… Es la gelética. Yo creo que ya hay cantidad de niños ya que es que les resulta una agresión, ciertas formas de hablar, que ya identifican clarísimamente cuando alguien se está poniendo cosas que he dicho yo. Bueno, menudo, no sé cuánto, lo que sea. Venga, mamá. Y te corrigen. O sea, quiero decir, ¿no te creas que soy tan buen ejemplo? A veces sí, a veces no. Sí es verdad que hay una cierta libertad, ¿no? Para que se exprese. Y desde que siembras eso, pues está todo… Y bueno, que si las cosas están hechas desde el amor… Sí. ¿No? Va a funcionar. Al final va a salir bien. Total. Pero el morbo y el poder y las situaciones oscuras forman parte de la vida y no hay forma de blanquearlas. No va a dejar de existir una especie del lado oscuro. Ya. Sí. Tenemos que convivir con ello. A mí me gusta. A partir de unas edades yo creo que ya como que puedes. Yo creo que hay que tener más cuidado con la gente que es más joven, ¿no? Aunque yo creo que es que los más jóvenes ahora saben más que los mayores. Ya, nos da bien cuenta. Sí, sí, sí. Han tenido tanta info. O sea, tienen tanta info en sus manos que… Pero también tienen mala info. A ver, me explico. Horrible. Sí, sí, no, no. Para mí ese es el temazo. Claro, o sea, te metes en internet y para entrar en un juego divertido que les guste se tragan porno y cosas abusivas. Terrible. Que reproducen en su vida día a día. Hay un estudio que creo que el 50% de los niños de 12 años han oído chúpame la guarra en algún… porque pues eso, navegando en internet, sabes que te sale un pop-up y de pronto y se ve la figura de la mujer pues como algo vacío, un objeto, ¿no? Y eso a mí me da miedo porque, claro, los niños son puros y son maravillosos y les educamos para que sean maravillosos, pero por debajo siempre hay esta información subterránea de… Que a mí me da mucho miedo de lo oscuro, ¿no? Que estoy en lo oscuro. Es un temazo. Lo oscuro convive. Hay muchas veces que si te paras a pensar… Claro, bueno, estoy metido ahora en un personaje también, entonces te quiero… Mis retails van variando, depende que tengas que afrontar. O sea, que tampoco me tengáis muy en cuenta, pero sí creo que va de la mano y creo que hay que tenerle poco miedo. Ahora, bueno, es que el porno es un tema. Es un temazo. Es un temazo. Es un temazo. A mí, aparte, no lo encuentro mucho placer. Entonces, no soy objetiva y creo que… sexualidad, sexo y porno… o sea, yo siempre digo la realidad supera el porno. O sea, es como una frase que repito muchas veces, pero el porno es que… si es vejatorio, es tan aburrido, sobre todo. Es que casi siempre hay algo vejatorio en el porno. Porque está… porque… Pues lo rodean hombres, obviamente. Bueno, no sé. ¿Nunca he visto porno de mujeres? Yo sí. ¿Y qué tal? Entre mujeres. ¿Y qué tal? Pues que, por lo general, lo que la gente le pone son dos situaciones… No, aburrido no. Puede ser muy erótico, pero lo que le pone es que una mujer esté por encima de otra. O sea, ahí quiero decir que en algún momento, alguna ejerza un rol de mayor poder. A mí, la gran mayoría de las mujeres que me entran, que son muchas… Porque tienes un rol muy masculino en tu vida. Que son… Entonces, ¿con qué tiene que ver? Y tienen, por lo general, 20 años menos que yo. Vale, piensa sobre eso. A ver, yo cada vez que… ojalá… o sea, me dicen absolutas salvajadas todos los días de la semana. Pero vamos, te enseño en Twitter o Instagram o… ¡Qué fuerte! O salgo de un concierto y… por favor, un chupón de repente… La niña de 17… O el biberón también. Me gusta más que eres el biberón. No. ¿Por qué? Claro. ¿Pero te pasa lo mismo con niños de 17? Con chicos. Con chavales jóvenes también. Sí. Bueno, les pones, pero digo, la mujer es la que está desatada ahora. O sea, está viendo una efervescencia tal. ¿Qué haces con eso? Imagínate, una Zulema, ¿no? Que parece un hombre. Sí. La forma de comportarse. En realidad no parece un hombre. Es una mujer haciendo lo que puede. Luchando por una especie de perversión, que es la idea de libertad. Porque eso es lo que yo estoy trabajando. Y me quité todo lo que tenía que ver con lo sexual, para que no nos andáramos… Porque era un personaje que al principio empezaba vendiendo a chicas. Sí, es verdad. Y conseguí apartar la narrativa para hablar de este personaje sobre una idea muchísimo más abstracta, que entendí que al final la gente iba a entender. Que de hecho ha entendido. Sí. Que tenía que ver con la libertad. Sí. Que tenía que ver con la libertad. Pero lo que consigues con eso es, al estar empoderada, al estar en el power tú, causar en el de enfrente una especie de atracción. Y tiene que ver una vez más con el poder. Y te saltas todas las edades. Es que no tiene que ver ni con la edad. Que da igual si sales maquillada, salgo fea, salgo monstruosa, salgo cortando piernas. Tiene que ver con que lo estoy haciendo desde un sitio, entonces, utilizándome como ejemplo. Creo que la forma de creación, si las mujeres nos tomamos la libertad de hacerlo sin pensar en gustar al de enfrente, desde el momento en el que… Eso es muy difícil. No, no. Porque siempre estamos buscando un poco la aprobación, ¿no? O sea… Yo te juro por Dios que con este personaje jugué a todo lo contrario. Te lo prometo, te lo digo de corazón. Pues está redondo, o sea que funciona. Para mí esta es la prueba de que verdaderamente cuando no estás intentando complacer es cuando complaces. Creo que lo primero que tenemos que quitarnos, sobre todo en lo creativo, es la necesidad de gustar. Supongo que para una directora tiene que ver más con… Bueno, no. Es lo mismo. Es un trabajo creativo que tiene que ver con lo que vas a contar, ¿no? Pero como no te estás poniendo en cuerpo… Claro. En cuerpo… Siempre estás poniendo emociones, sentimientos… Absolutamente, absolutamente. Pero digo, quitarte esa cosa de gustar físicamente, ¿no? Yo una cosa que nunca entenderé de los actores, me parecéis milagrosos por esa exposición absoluta que hacéis de vuestro físico, vuestras emociones… O sea, yo podría hacer de todo menos ser actor. O sea, me parece que es un trabajo que implica que os desbordáis, os dobláis y os dais… Con una… Yo tampoco podría ser actriz. O sea, te entiendo perfectamente. Es que no sé cómo lo hace. Yo no lo hago. O sea, yo ahora mismo… O cuando se hacen un casting y dicen, ¿pero cómo vamos a hacer un casting a esta mujer? Terrible eso. Que es la hostia. No. Vamos a hacerle por si acaso no va con el papel y es como… No, no. Tienes que pasar una prueba después de haber demostrado en el cine español, ¿sabes? Sí. Yo no sé cómo le decís, me dedico a las patatas, a mi huerto ya… A mí una de las pruebas no me importa tanto. No, no lo pasas mal. O sea, lo paso mal, pero digo, quiero decir, entiendo que me las hagan. Quiero decir, hay actores que directamente me entienden que se las hagan. Y todo lo demás, que depende mucho. Si lo que te gusta es estar… A mí me gusta… Soy de útero. A mí me gusta estar, como decía Bermud. A mí me gusta estar dentro del estudio y me gusta estar dentro de la… O sea, claro, ya haría esto. O sea, tengo un método, trabajo con una mujer que se llama Pat Gómez, que es… Que siempre digo, o sea, ojalá gane algún premio que pueda nombrar, porque se lo quiero dar a ella, porque gracias a ella hago todos los personajes que hago. O sea, es gracias a ella. O sea, es gracias a ella. ¿Trabajas con ella, no sabes? Todo. A niveles… O sea, es mi espejo. O sea, sin ella no construiría todo lo que construyo, ni de broma. A mí es que lo que me pone es ver a una mujer disfrutar. Entonces, si yo lo que estoy viendo es una mujer intentando poner cachonda a los hombres, no me pone directamente. No me pone. A mí me pone una mujer que se lo está pasando bien. Entonces, si Maribel Verdú, cuando hacía esas escenas, como yo veía que se lo estaba pasando bien… Sí, está pesado en amantes yo también. Como yo veía que ella estaba cachonda perdida y se lo estaba pasando bien, digo, ole, me pongo. Me pone. Me pone porque noto que la actriz se lo está pasando bien. Ahora, cuando lo que estoy viendo es una actriz haciendo una escena de sexo que le puede estar poniendo a hombre, mujer, lo que sea, pero que no tiene que ver con el disfrute de ella, es que directamente no me pone. A mí no me ponen las mujeres que no disfrutan. ¿Y sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, en amantes yo creo que todo el mundo piensa que la escena de sexo es ella. O sea, si te das cuenta, Jorge Sanz es pasivo. Hasta Aranda es pasivo. Es ella la que lleva toda la fuerza. Porque se lo estaba pasando bomba. Claro, por eso el poder lo tiene ella de la escena. Y ahí se pone palote todos los tíos y nos ponemos cachando a todas. O sea, consigue que nos pongamos todos porque creo que se lo está pasando. Y en cambio la sexualidad de Vigas Luna me parece demasiado masculina. Es como muy de te empotro contra la pared. No sé, mi sensación es menos excitante. A mí me pone también. ¿Pero qué es lo que no te pone a ti, cabrera? No, pero quiero decir porque… ¿Tus propias cercenas de sexo te ponen? No tengo muchas. ¿No? Yo no practico mucho sexo en cámara. Es verdad. Pero las pocas que tienes te parecen… Tengo algunas con Daniel… Es que tengo muy poco sexo. Ahora tengo algunas… Yo consigo evitar el bache. Para mí es un temazo. Sí, hay una con Gustavo Salmerón en asfalto. Que aparte… Me acuerdo que alguien dijo, joder, menos mal que estamos viendo unas tetas con los pezones bien… Bien tal, que se nota que la tía está pasándoselo bien. Y fíjate, Gustavo Salmerón en esa escena, que estoy segura de que no le va a importar nada que cuente esta anécdota, para parecer que estaba muy empalmado y nos lo estábamos pasando bomba, se metió un montón de rotuladores en el calzoncillo. Y entonces de repente le digo, tío, la tía es durísima. Y dice, sí, mira… Y se sacó un pilot, un no sé qué, un no sé qué… Y se tiró toda la escena haciendo con eso… Hicimos toda la escena con rotuladores que hacían medio daño, llorando de la risa y a la vez medio excitados. Pero resultó ser una cosa total y completamente lúdica. O sea, que luego los actores entre ellos, si tienen comunión, en caso de que el de atrás esté intentando hacer truco, si los actores tienen… hay diálogo, también te puedes saltar al director. Quiero decir, necesitas cómplices. Haciendo escenas de sexo necesitas cómplices. Claro. Y si tu cómplice no es el director, tiene que serlo el actor. Pues si no estás jodida. ¿Y te ha pasado alguna vez que el director sí sea cómplice pero que el actor no? Sí, claro. Y que eso sí que debe ser molesto, ¿no? Más que molesto… Es que no puedo contar cosas, pero… Ya, bueno. A mí me ha pasado de escenas de una película que se ha visto poco, gracias a Dios. Pero me ha pasado de no poderme morrear con el actor. Me entraba en un ataque de risa. Qué bueno. No, no, y no podía parar de reírme. Entonces se acercaba y… No podía. No podía. Un día entero a la basura, el día siguiente me hacía una cosa como de… Me hacía una cosa de… Y me entraba la risa. De macho alfa, ¿no? Me entraba la… No, pero es que un macho alfa, si te agarra tal cual y de repente va y te gusta, pues tú le pegas un tortazo y venga, venga, de tú a tú lo hacemos todo aquí. Pero esto era desde un sitio que es que… ¡Guau! Veículo, veículo, ¿no? Me entraba la… A mí lo que me pasa es que me entra la risa. Pero es muy bueno. Es que no tengo ni que quejarme. Claro. Es que directamente no lo puedo rodar. Entonces, antes de meterme en embolado, de principio digo… A ver, que yo con estas cosas tengo problemas, vamos a poder tener un problema. Entonces, antes de tal, lo digo, ¿no? Y este… ¡Guau! Y yo hacía… ¡Guau! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va! ¡Qué cabrón! Me moría. Me moría. Y decía, no tío, por favor. Tranquila, tranquila. Y yo, no, si estoy tranquila. Arturo Fernández, por lo menos. No, no. Me hacía, tranquila, joder, tranquila. Y yo hacía… Pero que tranquila, es que… No, no me digas eso. Que yo no veo la risa. Que me da la risa. Tranquilo tú. Que ya verás lo que te voy a hacer. Claro, el pobre estaba en otro mundo. Pensaba que eran los nervios de actriz. Pero no, no sé. ¿A ti te ha pasado? ¿Dirigiendo? No. No me ha pasado porque siempre ha sido… Soy muy poderosa. Digo, ¿para qué se van a besar ahora? Si no tiene ningún sentido. Yo lo pensaría de verdad. No. Entonces, en mis guiones hay sexo cuando tiene que haberlo muy poco. Yo la tuya no la he visto. Pues tienes que ir a verla ya. Ya. No la he visto. Y entonces… Por ejemplo, hay un postcontro. No he votado. Otra vez. Porque no la he visto ni esta, ni… Ni a Sorogoyen. ¿La dice aquí no la has visto? Y como no he podido ver porque he tenido mucho curro, pues me he quedado sin votar otra vez. Que tenía una ilusión bárbara. Pero no voto si no veo todo. No, me parece perfecto. Entonces no he votado, pero la tuya no la he visto. Y… Pues por ejemplo… Pero hay mucho sexo. No. Hay más erotismo. Y hay más poscoito. O sea, después de follar están en una cama desnudas y una de ellas viste a la otra. Que me parece mucho más al día, con la luz, estar desnudo y que alguien te vista. Me parece mucho más íntimo que… ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Pero… O sea, ¿planteas como un sexo blanco entre chicas como más dulce, más…? El sexo no entre chicas, eh. El primer sexo. Ah, no es entre chicas. Pero es entre chicas, ¿no? Sí. Pero vamos, que da igual que sean dos chicas. Yo empecé en el primer sexo. Que para mí no fue eso. Uy, una polla. Ven. Ya. Sino que era como, uy, esto me divierte, esto no. Y de pronto, uy, se ha empalmado. Esto no se ha empalmado. Que fue por lo menos así mi primera relación. Porque éramos iguales en el descubrimiento del sexo. Y no era tanto como, vamos a meterla. ¿Sabes? Y por eso es así. Pero crees, por ejemplo, que entre mujeres existen las relaciones que tienen que ver con algo mucho más cañero también, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que no sé si con niñas de 15 años. ¿Entre ellas? Sí. O sea, seguro que habrá. Madre de Dios, hoy en día. Sí, pero cuando están hablando de un amor prohibido, de vergüenzas y de miedos… No, en el planeta del que tú estás hablando… No, en el otro planeta… En ese planeta existen unas cosas que son muchísimo más… Sí, sí, sí. …heavy. Sí, por supuesto. Están embarazadas y han comido… Bueno, casarte con no sé cuántos. Sí, sí, sí. Y saber muy bien dónde te metes. Por ejemplo, una cosa que me decía mucho del mundo gitano es que, claro, la virginidad es muy importante. Pero también decían, bueno, esta es virgen pero ha comido mucho sable. Me decían en los casting, por ejemplo, el nombre de chicas. O sea… Qué grande. La grandeza del slang. Sí, sí, sí. Esta es virgen pero ha comido mucho sable. Perdón, pero me parece grandioso. O sea… Claro, es que claro, yo vengo de un mundo, de un retrato. Claro, claro. Es que son maestras, tío. Es que… Joder, qué maravilla. Esta es virgen pero ha comido mucho sable. Pero yo creo que el puritanismo está en todo, ¿no? O sea, no solamente en el sexo. Sí. Está en todo. No se puede… Yo cuando iba a las telas diciendo, quiero hablar digital. Uy, no, ese colectivo no lo toques. Porque eso… Y yo, bueno, y lesbiana, ¡ah! Ese colectivo tampoco lo toques. Yo creo que estamos en un momento de autocensura brutal. Es que yo no me he visto nunca como colectivo a nadie, ni a un transgénero, ni a un miedo. El miedo es el miedo. Y la mentira tiene las patas cortas. Quiero decir, el miedo es miedo. El puritanismo tiene que ver con el miedo. Claro. Y todos los actos retrógrados y que tienen que ver con asumir el poder de una manera más… que no es de vida, tienen que ver con el miedo también. Entonces, todo tiene que ver con el miedo. Entonces, que por favor empiece la gente libre y valiente a hablar tranquilamente. O sea, yo abogo por una naturalidad y falta de miedo. Entonces, si no tienes miedo, por lo general dices la verdad, dices lo que piensas y no pasa absolutamente nada. Es verdad que para eso has tenido que tener como unos padres que te hayan educado ahí. Si no, estás permanentemente retraído, ¿no? Pero todos estos actos que estamos viviendo tienen que ver con el miedo. Y las voces muy alzadas tienen que ver con romper el miedo. Que tiene que ver con el miedo también. Por tanto, por lo que yo nunca me… Es de malditos. Claro. Entonces, por lo que nunca me pronuncio es porque no lo vivo desde ahí. Claro. Es que yo estuve en Hollywood. En C.A.J. No sé quién es. No sé, yo no subí al cuarto. Es muy controvertido hablar de todo esto, pero sabes que te pones en la diana. Y a no ser que quieras que hablen de ti por algo que no sea tu personaje, que nunca es mi caso… No lo hagas. No te metes en estos casos. No, pero me gustaría saber qué opino de esto. Yo sinceramente creo que es lo que dices tú. Es decir, ¿vienes a la habitación? No. Me quedaré sin el papel. Lo que hago es ir a hablar con otros productores que sean mejores personas, ¿no? Esto ha ocurrido siempre en la secretaria que le daba la palmadita al jefe. Toda esta mierda es eterna, ¿no? Y el Mitú lo que está haciendo es que ya, pues eso, estar todos un poco enascibles, ¿no? Estamos… Me ha dicho así, sabes lo típico que te dicen ya en el… Pasa, pasa. Ay, perdona, que te estoy molestando que soy un hombre y te digo pasa. Eh, ¿a dónde vamos? No sé, con un mal representante… Me voy a poner en la posición de no cosa… De una actriz joven… Hollywood es muy jodido. Lo sé, porque lo he vivido. Es muy jodido. Es muy duro estar ahí. Eh… Cuando eres más joven. Es muy jodido. A mí me reclutaron de aquí, me metieron en la agencia más grande que se llama CAA, del mundo, y me volví. Yo estaba embarazada, me di cuenta ahí, lo tuve que contar. Y… La segunda vez que fui. Y entonces me dijeron si iba a tenerlo. Oh. Discusa. Entonces dije, pasa, es que me voy de aquí. Sí, no, qué miedo de gente. Me dais miedo. Miedo. Me dais mucho miedo. Qué cojones, ¿no? Me voy, vampiris. Adiós. En una de esas, si te pilla muy joven, no tienes las herramientas, vas al lobby, tu representante te dice que subas, y de repente un tío te hace tal, y no tienes carácter suficiente, no te han educado, no sé qué, pues vas y te encuentras en la mierda. Entonces, claro, que les den por el orto a toda esta gente. Claro, por supuesto. Porque lo han ejercido con gente que venía, como yo en aquella situación, pero todavía más indefensa y más joven, sin nada, sin armas. Sí, yo me siento como un poco ajena del Me Too. O sea, sé que existe, me parece terrible, oía al Argento, el Cannes diciendo, aquí lo violaron. No, pero al Argento luego mira lo que le pasó. Claro. Entonces el Me Too es como… Le hicieron un Me Too a la inversa, ¿no? Exacto. O a Morgan Freeman de pronto le mintieron. Pero es que lo que sucede con esto, en Hollywood se establece de una forma muy clara. Lo sabemos todas. O sea, el otro día, por ejemplo, que me encontré con Paz, empezamos a hablar de esto. Esta te hubiera encantado, esta conversación nos hubiera encantado porque empezamos a hablar de la crema así, así, de todo, de los que conocíamos, de cuando estuvimos ahí, viendo a todos, los famosis, todo. Y es muy gracioso porque la tensión sexual es algo que funciona en cámara y en todo, que es una cuestión de energías, ¿no? Tío, tía, 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 tío, tío… Y la tensión sexual funciona y la tienes que ir ejerciendo y todos son actores y es una cosa que funciona en la calle y que va sucediendo todo el rato mientras vas a una prueba y tienes que ponerte en eso y todo el rato estás lanzando onda, ¿no? De alguna manera. Entonces que surjan ese tipo de relaciones, poder, no poder, tal cual, cuando a lo único que está jugando todo el mundo es a eso, todo el rato, es lo normal. Claro. Es lo normal. Ah, no, pero… Así me chupo las pollas. Y yo hago… En alguno de los casos, si los dos queríais. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias, jefa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! CC por Antarctica Films Argentina